El día de hoy vamos a estar haciéndole una actualización a este proyecto de Casper y te voy a estar diciendo por qué yo en lo personal no voy a invertir en la preventa. Espero me regales un pedazo de like, te suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy vamos a estar haciéndole una actualización al proyecto de Casper bastante, bastante interesante y con mucho análisis. Así que espero que te puedas quedar conmigo hasta el final del video. Ponte cómodo porque hay mucho que analizar en este video y espero que te puedas quedar conmigo. Fíjate que yo en esta preventa no voy a estar invirtiendo capital y las razones quiero que las sepas en este video. Así que vamos a ir paso a paso sobre las opciones que tenemos en la preventa, cómo podemos comprar estas criptomonedas en la preventa y más o menos a qué precio podrían llegar a salir en los intercambios. Incluso te voy a estar diciendo cuáles intercambios creo yo que va a estar siendo listada esta criptomoneda Casper donde tú la vas a poder comprar obviamente en preventa y luego vender en los intercambios. Yo ahí tengo un análisis bastante importante que te quiero comentar a día de hoy que creo que es básicamente lo que a mí me va a permitir tener un buen resultado con este proyecto de Casper sin invertir en la preventa. ¡Ojo! Sin invertir en la preventa. Ahora vamos primero que nada en las opciones que tenemos en la preventa donde esta criptomoneda se va a estar vendiendo por primera vez el 23 de marzo en la opción 1 y esa preventa en la opción 1 desde el 23 de marzo va a tener un precio por token de Casper de 0.015 dólares. Obviamente este es el precio más económico al cual puedes comprar Casper pero ten en cuenta que necesitas tener bloqueadas esas monedas durante 12 meses y por si no fuera poco esas criptomonedas no te las van a dar luego de los 12 meses completas. ¿Ok? Sino que por ejemplo si tú compras 100 dólares y eso equivale a una cierta cantidad de criptomonedas de Casper a ti te van a estar dando esos 100 dólares que compraste en Casper durante los próximos 6 meses. Lo que quiere decir es que por 12 meses ni siquiera vas a ver esas criptomonedas. ¿Ok? No las vas a poder mover. Pero luego de esos 12 meses vas a estar 6 meses con esas criptomonedas que te las van a estar entregando de a poco. Entonces esta opción, igual ya vamos a hablar más de eso en el transcurso del video pero esta opción yo creo que incluso aunque salgan más económicas no conviene. ¿Ok? Luego tenemos la opción 2 donde vas a tener exactamente el mismo problema. Vas a tener 6 meses bloqueadas esas criptomonedas y luego durante los otros 6 meses te las van a estar entregando de a poco. ¿Ok? Y en la opción 3 que creo que es en donde la gran mayoría de personas va a invertir sinceramente la tienes desde el marzo 26. Tienes que estar muy pendiente si vas a estar comprando estos tokens en la preventa porque probablemente con el hype que hay, con la expectativa que ha causado este proyecto probablemente mucha gente vaya a estar comprando aquí. Así que estate muy pendiente del 26 de marzo para que apenas lancen la preventa puedas comprar porque creo yo estos 400 millones de monedas que van a estar lanzando ese día se van a acabar muy rápido. Incluso más rápido que en la opción 1 y 2 porque todo el mundo va a estar muy pendiente para comprar una buena cantidad de estas criptomonedas y como máximo vas a poder comprar 5 mil dólares. Como mínimo vas a tener 100 dólares el día 26 de marzo para la opción 3. Sinceramente si me lo preguntas yo la opción que te recomiendo 100% es la opción 3 pero recuerda que yo no soy asesor de inversión. Incluso yo ni siquiera voy a comprar en la preventa. O sea yo no voy a comprar en esta preventa. Yo voy a esperar a que salgan en los intercambios y ya te voy a estar diciendo por qué. ¿Cuál es mi análisis para eso? Así que importante quédate conmigo hasta el final para que luego comentes y lo hagas con fundamentos viendo exactamente el espectro global que te quiero hacer el día de hoy. Pero a final de cuentas lo que quiero que entiendas es que también en la opción 3 luego de que tú compres esas criptomonedas de Casper incluso si compras en la opción 3 también te los van a estar entregando luego de 40 días. ¿Ok? Entonces digamos que en las 3 opciones tú tienes bloqueadas por un cierto tiempo las criptomonedas pero la opción 1 y 2 yo realmente no te la recomiendo. Y voy a salir de esta pregunta de una vez porque me lo han hecho muchísimo. ¿Por qué no compramos en la opción 1 si es mucho más económico que comprar en la opción 3? En realidad aunque sea mucho más económico quizás en esta opción 1 como vas a tener esas monedas bloqueadas mucho tiempo no convenga porque en este momento en el mercado de criptomonedas estamos en lo que se llama una fase alcista. Yo ya esto ya lo he dicho en varios de los vídeos y este es básicamente un gráfico que se llama arcoiris de Bitcoin. Así se llama en inglés. ¿Ok? Y este chart lo que te dice este análisis es que después del halving de Bitcoin las criptomonedas normalmente tienden a subir. ¿Ok? Luego el halving. El halving fue el año pasado. ¿Ok? En el 2020. Fue el año pasado donde Bitcoin tuvo el halving y es por eso que se ha visto ese incremento en el precio de Bitcoin. Y obviamente Bitcoin arrastra a todas las demás criptomonedas. Ahorita mismo estamos en una fase alcista como la tuvimos en esta época como la tuvimos en esta época y ahora estamos luego el halving teniendo otra vez esa fase alcista. Pero esa fase alcista se va a acabar seguramente antes de los 18 meses. Lo que te quiero decir con eso es que si tú compras en la opción 1. ¿Ok? Que vas a tener que esperar un año solamente bloquear esas criptomonedas y luego 6 meses te las van a estar entregando de a poco. Entonces a ti seguramente te vaya a estar agarrando en esa fase. ¿Ok? En esa fase te vaya a estar agarrando el precio de Bitcoin en caída. Por lo cual las demás altcoins también van a perder valor. ¿Ok? Y si ahorita mismo eres nuevo en este espacio cripto que todavía no me entiendes muy bien lo que te estoy diciendo te invito a que vayas al CoinMarketCap y revises el precio que tenía Ethereum, Cardano, Binance incluso Polkadot ni siquiera existía pero XRP, Litecoin, Shailing. Te invito a que veas los precios de estas criptomonedas que ahorita tú las ves así pero te invito a que lo vayas a ver en fase bajista. Incluso Ethereum logró costar 200 dólares. ¿Ok? No te lo pierdas. Cardano estaba a un precio ridículo costaba menos de 0,1 dólares en fase bajista. Entonces si tú estás comprando de hecho un nuevo proyecto ¿Ok? El cual tú esperas que tenga una apreciación en el futuro es muy mala idea según mi parecer. ¿Ok? Esto es análisis propio. Yo no soy asesor de inversión. Simplemente te cuento lo que yo veo. ¿Ok? Lo que yo veo con mi análisis y es muy mala idea comprar en la opción 1. La opción 2 podría llegar a ser de repente buena idea porque solamente tienes 6 meses bloqueado pero con todo eso creo que no es para la gran mayoría de personas porque necesitas como mínimo 50,000 dólares para invertir en Casper y realmente para mí o sea a mi parecer invertir 50,000 dólares en este proyecto no lo veo nada atractivo aparte que como te decía en mi video anterior que te invito a que lo veas después de este ¿Ok? Como te lo decía acá en este video anterior que te lo voy a dejar abajo en la descripción a mi Casper no me parece un buen proyecto en sí o sea no tiene nada que no tengan las mejores blockchain o las mejores cadenas de bloque que ya existen en el espacio crypto tales como Ethereum, Cardano, Binance Coin entre otras por lo que las primeras dos opciones para mí están súper descartadas ¿Ok? Yo entiendo que mucha gente quiere comprar la opción 1 y la opción 3 porque me lo dejaron en los comentarios anteriores y entiendo por qué quieren comprar la opción 1 porque les sale muy económica pero cuando te agarres de mercado bajista esos 18 meses te van a pasar mucha factura y no vas a poder vender esas criptomonedas en ese tiempo por lo que para mí la única opción viable en la preventa es la opción 3 pero yo no soy asesor de inversión y no te voy a decir que inviertas dinero en Casper o no de hecho te digo de antemano yo no voy a invertir en la preventa porque yo hice un análisis muy interesante que te traigo a día de hoy que me dice que probablemente cuando salgan intercambios igual va a haber una buena oportunidad para ganar dinero así que yo al menos en la preventa no le voy a entrar esto era lo primero que te quería decir era el primer análisis que te quería hacer la opción 1 opción 2 creo que descartadísimas máximo opción 3 y estar muy pendiente el 26 de marzo porque ese día yo creo que se van a acabar estos 400 millones muy rápido ahora bien muchos de ustedes me comentaron en el vídeo pasado que los 2000 millones y medio que yo te había dicho que era la cantidad de monedas en el cual yo pienso que pudiese llegar a tener en las primeras fases ok de hecho yo te hacía varios cálculos allí y esos cálculos ahora los vamos a actualizar porque muchos de ustedes me dijeron que en la gráfica claramente se ve en Casper que en las primeras etapas no vamos a estar teniendo tanta cantidad de monedas de Casper en circulación por lo cual el precio todavía podría irse mucho más arriba y yo creo que con la expectativa que hay los que compren al menos en la opción 3 yo creo considero que pueden llegar a tener una rentabilidad porque seguramente con la expectativa que hay mucha gente no va a poder comprar aquí ok estoy casi seguro que incluso hasta el 26 de marzo puede que se acabe todas las criptomonedas que vendan en la opción 3 por lo que estoy casi seguro que apenas salgan en intercambios como no va a haber ni siquiera los 2.000 millones y medio de criptomonedas incluso el análisis que yo te hice se queda muy por debajo de hecho a mí me explicaron incluso en canales de Telegram y demás que al principio es posible que ni siquiera lleguemos a tener mil millones de criptomonedas en circulación yo te hice el cálculo con 2.000 millones y medio o sea con 150% por encima incluso los precios que te di en ese momento fueron bastante altos ok fueron de 0.20 incluso de 1 dólar y si tenemos menos cantidad de criptomonedas incluso se puede ir muchísimo más arriba ok incluso para que tengas una idea y para que me entiendas lo que te estoy diciendo en la pre-venta solamente se van a vender en la opción 1 800 millones en la opción 2 400 millones y en la opción 3 400 millones más entonces si tú sumas esto ok te da 800 más 400 te da 1.200 millones más 400 te da 1.600 millones pero como esto va a estar bloqueado no va a estar en circulación entonces tiene mucho sentido lo que me decían por Telegram solamente va a haber en circulación al principio 400 millones y quizás de las tokens que tiene el equipo los validadores y demás puede que lleguemos como máximo a los 1.000 millones de monedas Casper en circulación entonces si nosotros tomamos ese ejemplo ok y vamos a las criptomonedas que ya salieron en Coinlist que si no sabes lo que te estoy diciendo te dejo el video pasado en los comentarios y también en la descripción para que me entiendas ok porque estos fueron proyectos que ya salieron en Coinlist que son digamos los que han sido más atractivos los que han sido más rentables y de ahí podemos sacar un análisis si tenemos más o menos la cantidad de monedas que tienen entonces tenemos aquí a Flow tenemos aquí también a Algorand tenemos a Solana ok yo estuve viendo las gráficas también para hacerte un análisis importante y tenemos a Stacks entonces si sacamos más o menos al precio al cual podría estar llegando esta criptomoneda de Casper teniendo en cuenta que yo creo que ni siquiera van a haber mil millones de monedas apenas se lance al mercado podemos llegar a tener una aproximación bastante interesante que te quiero hacer en la calculadora si sacamos la cuenta y dando por hecho que los proyectos o la gran mayoría de ellos que se han listado en Coinlist o sea que las preventas han sido en Coinlist que todos están con un market cap abajo del puesto 100 o sea por lo menos este está en el rango 82 que fue una criptomoneda que nació en Coinlist Algorand está en el puesto 32 Solana está en el puesto 28 y Stacks está en el puesto 66 estos son proyectos que nacieron dentro de Coinlist y que ahorita mismo están bastante bien rankeados entonces podríamos decir que si tenemos esa cantidad de monedas tenemos los mil millones de monedas podríamos lanzar ese análisis bastante especulativo que como ya les dije en videos pasados es dividir el market cap entre el número de monedas sabemos que van a haber 400 millones de monedas seguras pero lo demás creemos que entre el equipo entre los validadores y demás podemos llegar quizás a los mil millones apenas lancen ese proyecto a los exchanges entonces si sacamos más o menos esa cuenta tenemos que bueno si dividimos 989 entre mil millones nos va a dar alrededor de un dólar si quieren podemos sacar la cuenta aquí 989 450 339 entre los mil millones de monedas Casper que creemos que pueden estar en circulación nos da un precio de 0.98 dólares por monedas Casper teniendo en cuenta que nosotros podemos comprar en la opción 3 en preventa ok a un precio de 0.03 obviamente es muy rentable ok es muy rentable comprar en preventa por eso es que yo creo que las tokens de Casper se van a agotar muy rápido ok dentro de la opción 3 la opción 1 opción 2 ya les dije por lo menos en mi caso ok en particular súper descartado o sea siquiera pensar meterse a bloquear unas criptomonedas ahí por un año y tener un capital ahí que esté parado totalmente entonces yo creo que bueno esa va a ser más o menos el caso de la gran mayoría y eso es lo que está viendo la gran mayoría que puede llegar a tener un nivel de resultado muy muy importante no nos olvidemos también de Algorand y Solana que todavía están en puestos de ranking en el CoinMarketCap todavía mejores y que si llega a esos niveles por lo menos Solana porque bueno Stacks está en el puesto 66 digamos que como proyección así mínima tenemos a Flow y como proyección máxima que yo esto obviamente lo veo imposible ok lo veo súper descartado en mi caso o sea según mi análisis lo veo muy loco que Casper llega a los puestos de Solana pero bueno en caso de que quisieran hacer el análisis si tenemos 3.700 millones de MarketCap podemos sacar 3.700 ok para redondearlo todo mucho más rápido y lo dividimos entre los 1.000 millones que como máximo de monedas podría haber en el mercado estaríamos hablando de un precio de 3.7 dólares por cada moneda de Casper pero esto yo te digo así como en el mejor de los escenarios con mucha especulación mucha expectativa como la que está viendo o sea es posible pero la verdad es que yo lo veo poco probable ahora bien si tú compras obviamente este proyecto a 0.03 no necesitas comprarlo más económico o sea con que lo compres aquí y logres venderlo yo creo que incluso hasta el dólar sería pero una rentabilidad impresionante absurda yo creo que ya está bueno ok ya la verdad se le sacó un buen rendimiento y creo que más de eso no se puede pedir ok entonces como punto máximo así de rendimiento creo que los 3.7 sería el tope de lo que podría llegar Casper esto es puro análisis especulativo ok no quiero que se dejen llevar tampoco por esto porque es solamente haciendo análisis y según lo que ustedes me dijeron que es muy poco probable de que apenas se lance al mercado vayamos a tener los 2.500 millones de monedas y realmente si te pones a ver los gráficos es bastante poco probable porque de hecho aquí es donde se van a dar las preventas y donde esas monedas van a empezar en circulación por lo menos la opción 1 apenas la gente compra esos 400 millones ya esos 400 millones estarán en circulación luego de 40 días y eso es lo que vemos aquí digamos en etapas tempranas del proyecto entonces como hay mucha expectativa es posible que yo creo que ni siquiera lleguemos a los 1.000 millones de monedas y se puedan dar resultados como los que te comenté para mí el dólar americano ya sería algo o sea excepcional o sea si llegamos ahí ya sería un punto de venta a tope ok pero igual lo vamos a estar viendo más que nada en mi canal de Telerand que es arroba monitor inversiones que es un canal donde obviamente voy quizás más rápido en el tema cripto y los vídeos en youtube ya son análisis más amplios pero probablemente allí les esté dando algunos tips así que síganme por allí monitor inversiones en Telegram les dejo el enlace en la descripción para que logremos también analizar en qué exchange posiblemente vaya a estar saliendo esta criptomoneda casper porque fíjense que una de las preguntas que más me hicieron ok que más me hicieron en el vídeo anterior que también se los dejo abajo en la descripción es en qué intercambio se puede comprar esta criptomoneda casper ok de momento ok de momento solo de momento la única forma de adquirir estas preventas estos tokens CSPR de momento es en Coinlist ok es la única forma de comprarlos las fechas ya se las dije para las opciones para mi opción 1 opción 2 descartada si quieres ir a arriesgar haciendo tu propia investigación sería la opción 3 como máximo ok nada de estarle colocando 50% a una 25% a otra porque realmente no vale la pena ok porque seguramente el mercado de criptomonedas vaya a estar bajista cuando te desbloqueen estas cripto y estoy casi seguro de que aunque le saques un buen rendimiento le vas a sacar mejor rendimiento en la opción 3 porque ahorita es que está la expectativa quizás ya dentro de 12 meses nadie se acuerde de Casper entonces realmente no lo veo tan atractivo ok igual este es mi análisis tú siempre tienes que hacer tu propia investigación ahora también algo muy importante a tener en cuenta es que hay países que no son elegibles que son por ejemplo el chino el canadiense y el estadounidense que digamos son los que más mueven volumen ok de capital y probablemente varias de esas personas vayan a estar comprando en los exchanges ok en los intercambios apenas salga esta criptomoneda ahora bien fíjense ustedes es muy importante cuáles van a ser seguramente los exchanges que van a estar listando Casper seguramente por la expectativa lancen muchos otros pero aquí en la última gráfica que nos da en su página web Coinlist ok con su preventa de Casper aquí nos da más o menos una idea de los intercambios que pudiesen llegar a listar esta criptomoneda Casper te digo que sin duda alguna la primera que va a estar listando esta criptomoneda Casper apenas pasen esos 40 días y la gente logre comprar en preventa la primera que lo va a listar es Coinlist ok segurísimo Coinlist la va a listar porque todas las criptomoneda que han salido de allí las han listado en Coinlist entonces tú puedes incluso comprar en la preventa luego de que ya tengas las monedas dentro del intercambio de Coinlist porque lo vas a tener allí apenas tú las compres luego de esos 40 días los vas a poder vender allí ok entonces no necesitas pasar esas criptomoneda a otros intercambios pero hay mucha gente que está preguntando porque de repente dentro de Coinlist no van a poder ni siquiera adquirir la preventa por ejemplo gente de Estados Unidos no puede entrar en la preventa de Coinlist sino que ya lo va a tener que comprar en los intercambios cuáles son los intercambios que probablemente vayan a estar lanzando esta criptomoneda el número 1 y la que yo veo más factible es Hu ok Hu es un intercambio coreano si no me equivoco y ese intercambio de criptomonedas ya tiene listada la gran mayoría de criptomonedas que han lanzado Coinlist ok entonces me hace pensar de que este intercambio apenas se pueda comercializar Casper lo va a listar ok según mi perspectiva y mi análisis es un intercambio que no es que sea de los mejores pero mueve un volumen de mercado interesante y si nos ponemos a buscar acá yo por lo menos me voy a poner a buscar acá voy a poner por ejemplo Algorand ok si pongo Algorand me sale Algorand que está listada en este intercambio ok en Hu ahora si busco por ejemplo Solana también está listada dentro de este intercambio si busco por ejemplo sería Flow la otra está también listada y estas son las que de repente no tienen un market cap tan grande Flow fue un caso de éxito de Coinlist y la listaron en Hu entonces este podría llegar a ser un exchange interesante ok para que se listara la criptomoneda a mí no me gusta tanto este intercambio pero seguramente Casper se va a poder adquirir allí luego de que ya salga al mercado lo vamos a poder adquirir aquí casi seguro ahora el intercambio que a mí personalmente más me llama la atención y es que estoy casi seguro que la van a listar es Huobi ok de hecho este intercambio a mí me gusta mucho tienen un enlace abajo en la descripción acerca de este intercambio de criptomonedas y nos dice que en Huobi Pool van a estar lanzando casi seguro como validadores como staking van a estar lanzando la criptomoneda de Casper ok y casi siempre ok la gran mayoría de las veces las que salen en la Huobi Pool luego las listan en el intercambio y Huobi para sorpresa de todos es uno de los intercambios que mueve más volumen de trading entre todos los intercambios que hay ok Huobi de hecho creo que es el segundo después de Binance para todo el mundo entonces te digo Huobi que la listen en Huobi es un muy buen caso de hecho podemos estar pendientes apenas listen esa criptomoneda en Huobi para sacar un rendimiento adicional y eso de hecho es lo que te voy a estar mostrando ahorita ok porque hay algo muy interesante que te quiero mostrar así que por favor si te quedaste hasta acá quedaste hasta el final regálame pedazo de like y si no lo has hecho suscríbete a este canal con campanita porque vamos a estar hablando de más análisis de este estilo así que si la lista Huobi ok y ahí si podría llegar a ser un bombazo comprarla y venderla allí dentro del intercambio que es básicamente lo que yo voy a tratar de hacer de hecho si buscamos acá la gran mayoría de criptomonedas ejemplo Solana ejemplo Algorand todas ellas están aquí ok entonces como nacieron en Coinlist y también están en Huobi posiblemente ok y del intercambio que realmente sería un bombazo si la llegase a listar Huobi yo creo que va a ser de los grandes que va a estar listando Casper ahora de que la liste Binance y que la liste en otros intercambios estilo Ockex y demás no me queda claro pero acá en la fotografía que ellos ponen a lo último de los partners y con la gente que van a estar integradas está Huobi Pool y está Hu ok entonces yo creo que es muy posible que al menos en estos dos intercambios la listen y la van a listar seguramente con la expectativa que hay la van a listar apenas se pueda porque la gente la va a comprar y obviamente estos son intercambios de criptomonedas que ganan por comisión de trading entonces claro está que yo creo que según mi expectativa que Huobi la va a listar así que el enlace de Huobi se los dejo abajo en la descripción para que si quieren llegar a tener algunos fondos para cuando listen Casper me parece una buena idea ahora que es lo que yo te quiero hacer ver y por eso es que te dije que no voy a estar comprando Casper en preventa porque aunque pueda perderme un rendimiento importante porque como te dije se puede comprar a precios muy económicos se puede comprar apenas a 0.03 y si solamente lanzan mil millones de monedas es posible que al menos podamos llegar a un dólar de repente quizás podemos llegar a un dólar eso obviamente es especulación pura pero con la expectativa que hay quizás es posible Alice fue listada hace poco que de hecho le hice un video al canal y llegó a 60 dólares el proyecto ni está hecho entonces yo creo que con la expectativa que hay con la especulación no me hagan caso obviamente yo estoy solamente haciendo mis análisis es posible que pueda llegar a un dólar entonces teniendo eso en cuenta yo al menos voy a estar preparado en Huobi para tratar de comprar esta criptomoneda Casper apenas salga el intercambio si la puedo comprar a un precio del doble o el triple del 0.03 creo que es un buen precio ok para comprar un poquitico de Casper y también hacer algo de trading ahí se los digo porque en el caso de Flow tenemos un caso de éxito donde obviamente apenas la lanzaron en el intercambio esta criptomoneda se fue arriba fuerte ok apenas la listaron fíjate que estuvo el primer día que fue el 27 de enero en 1.5 dólares y ya para el segundo día costaba 7.4 entonces esto es lo que yo voy a tratar de aprovechar apenas listen Casper no la voy a usar para comprar en la preventa directamente simplemente voy a esperar el intercambio que tanto volumen hay que tanto la gente la está comprando y si veo que es atractivo compro esa criptomoneda que seguramente la listarán en Huobi según mi análisis y ya un rendimiento a mí de 1.5 a 7.4 eso me parece un rendimiento espectacular o sea si llega a tener el mismo porcentaje de rendimiento Casper apenas lo listen yo me quedo con ese rendimiento nada más y bueno son no sé 300-400% del capital eso me basta y me sobra ok así que al menos eso es lo que yo voy a estar haciendo de hecho desde que la listaron nunca llegó otra vez al 1.5 siempre fue alcista esta criptomoneda al menos Flow que te estoy mostrando la gráfica en CoinMarketCap pero fíjate que no todas las criptomonedas de CoinList fueron casos Flow ok Flow también causó mucha expectativa así como Casper entonces hay chance de que pase lo mismo en Casper que en Flow pero fíjate que Algorand fue uno de los casos que no pasó de hecho esta criptomoneda la compraron apenas estaba en preventa que se lo mostré en el video pasado así que es muy importante este video se los dejo abajo en la descripción es un análisis muy interesante que también invito a que vayan a verlo los voy a dejar abajo en la descripción para que lo vean fíjense que Algorand la gente lo compró por arriba de los 2 dólares y fíjense al intercambio cuando llegó estuvo por encimita de los 2 dólares un día pero ya luego se fue abajo y la gente la pudo haber comprado luego de que causó la euforia de que causó la expectativa la pudiste haber comprado a 0.20 o sea la pudiste haber comprado 10 veces menos del precio de mercado y obviamente como son proyectos muy atractivos los que lanzan en Coilis luego tienden a revalorizarse por lo menos esta la gente la pudo haber comprado a 0.2 sin entrar en preventa ok y luego la pudo haber vendido a un precio mayor entonces para no tomar riesgos innecesarios creo que la preventa sería un riesgo que claro te puede dar un excelente beneficio pero también te puede pasar esto ok y nada te dice que no porque yo te lo dije desde el inicio del video pasado Casper no tiene absolutamente nada de diferente a blockchains que ya tenemos en el ecosistema cripto que son para mí muchísimo más potenciales Ethereum, Cardano, Binance Coin o sea son proyectos de blockchain mucho más interesantes que lo que podría llegar a ser Casper ok por lo que te digo quizás bueno no sea mala idea comprar directamente en el intercambio habrá gente que comprará apenas lance en el intercambio estoy seguro que van a subir el precio de los 0.03 pero luego puede pasar lo mismo que Algorand nada nos dice que no entonces hay que estar analizando y obviamente tratando de buscar la mejor oportunidad para hacer algo de rendimiento yo obviamente todo lo que haga monitore inversiones en Telegram les voy a estar diciendo más o menos qué es lo que voy a estar haciendo con Casper porque seguramente con la expectativa que hay algo de rendimiento nos va a dejar por algún lado entonces hay que buscar y analizar bien qué es lo que podemos hacer ahora Solana es otra criptomoneda que nació en Coinlist y fíjate tú apenas lo listaron en los intercambios fíjate que no es que tuvo un alza de precios ni una caída de precios demasiado abismal entonces aquí nos da tiempo igual de comprar esta criptomoneda tranquilo ya en los intercambios sin volvernos muy locos en el tema de la preventa y luego la criptomoneda pausadamente fue subiendo entonces yo creo que también si pasa el caso de Solana también podemos comprar esta criptomoneda tranquilo incluso hasta un precio menor quién sabe la verdad es que nada nos garantiza que va a salir un precio mayor todo el mundo eso es lo que cree por la expectativa que hay pero bueno a final de cuentas yo aunque crea que va a salir un precio mayor si pasa esto que Solana me da tiempo de comprarla quizás dos veces o tres veces el precio pero teniendo en cuenta que posiblemente se revalorice en unos meses ok también pasa el caso de Stacks que es otra criptomoneda de Coinlist pasó lo mismo la lanzaron incluso el precio cayó alguito y luego se recuperó pero esto me da la oportunidad de yo en el intercambio tranquilo ejemplo en Huobi esperar el mejor momento ok para comprarla si veo que se está yendo arriba muy fuerte compro para vender más arriba si veo que incluso bajó de los 0.03 compro también aguanto un poquito para lograr venderlo más arriba y creo que llega a ser mucho más interesante que estar en el tema de la pre-venta ok porque la pre-venta para mí es un riesgo mucho mayor porque tú realmente no sabes si va a salir por arriba o por abajo todo el mundo cree incluso yo creo que va a salir por arriba por la expectativa que está causando pero si uno quiere ir quizás un poquito más seguro ok y tener la certeza de que la gente va a estar comprando esta criptomoneda por encima del 0.03 bueno uno espera con una cantidad de fondos en el intercambio yo por ejemplo ya tengo una cuenta en JugoBiz hace mucho tiempo incluso operamos con robots de trading aquí en este intercambio y voy a tener una cantidad de fondos específica para que cuando liste en Casper estar pendiente y donde yo se los voy a ir notificando en el canal de Telegram arroba monitor inversiones ahí yo subo siempre las cosas que yo voy haciendo y eso de hecho a veces no me da tiempo de subirlo a YouTube porque las cosas pasan demasiado rápido y ya cuando pasan y le subo a YouTube quizás la oportunidad pasó si dio una buena rentabilidad pero quizás la oportunidad ya pasó muchos incluso dicen que Casper va a costar un precio mayor simplemente por el hecho de que claro la gente en China y la gente en Estados Unidos y en Canadá que son digamos los países donde la gente invierte más fuerte o sea donde invierten realmente buen capital de repente le meten 30 mil dólares 100 mil dólares a una criptomoneda no van a poder comprar en preventa y muchos dicen que apenas salgan intercambios seguramente el precio aumente por ellos porque ellos van a obviamente a meterle mucho más capital apenas lancen esas criptomonedas al intercambio y yo te digo que no tiene por qué ser así porque la gran mayoría de intercambios de criptomonedas no acepta al menos residentes americanos entonces a menos que Casper esté listada en Uniswap o en algún intercambio descentralizado yo no veo por qué los americanos comprarían Casper al menos en Huobi por ejemplo porque la gran mayoría de estos intercambios no aceptan residentes americanos tampoco así como lo hace Coinlist ahora quizás en Canadá y en China sí puedan hacerlo pero en Estados Unidos en particular no me queda claro ok no me queda claro de que apenas salgan intercambios ellos van a correr a comprar como loco porque ellos nada más pueden comprar en Coinbase Pro y la gran mayoría de ellos también tienen cuentas en Binance pero si no las listan en Binance seguramente ellos tampoco la van a poder comprar así que con este proyecto de Casper hay que estar muy atento hay que estar analizando todos los días muchas cosas están pasando con este proyecto y hay que estar encima de él si uno quiere llegar a sacar algo de resultado algo de beneficio espero que este análisis que te hice de Casper te haya gustado si fue así por favor por favor regálame pedazo de like abajo en los comentarios atiendo todas sus dudas cualquier cosa que quieran preguntar acerca de Casper abajo en los comentarios suscríbanse a este canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos chau chau